Bueno, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Lo que pasa es que ahora en una semana tú tienes como 35 opciones de conciertos, ¿no? Tanto internacionales como nacionales. Ahora lo que faltaría es tener la bolsa llena para poder ir a ver a tantas estrellas, ¿no? Digamos que después de muchos años la gente comprendió que a fin de cuentas un movimiento musical pues también era un gran negocio. Entonces ya cuando vieron que era un gran negocio pues se abrieron a las cuestiones internacionales, ¿no? De hecho nosotros fuimos de los primeros grupos en tocar con un grupo internacional a abrirle su concierto en el Auditorio Nacional como es el grupo inglés Marillion. Nosotros fuimos seleccionados para tocar ahí. Eran los primeros pininos que se hacían en conciertos ya gigantescos de 10 mil personas en un lugar tan profesional y maravilloso como es el Auditorio Nacional. En ese aspecto han cambiado las cosas. Por otro lado también los partidos políticos pueden ver que un concierto bien producido puede tener ahí 500 mil o 3 mil personas pues también se ha utilizado para eso, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo tocábamos de gratis la maldita vecindad y nosotros tocamos muchas veces gratis para las campañas de Berto Castillo, por ejemplo, ¿no? Todavía existía el PRD. Todavía no había ese resultado que dio el movimiento político. Por ese lado, porque no podemos hablar de la música como algo separado. La música es el reflejo de lo que está sucediendo. Después hubo una apertura muy grande que ayudó la SEP y que nos daban giras y hubo una institución que se llamó el CREA que también realizó muchos conciertos con bastantes proyectos nacionales y teníamos la oportunidad de poder andar tocando por toda la república. Eso nos ayudó bastante, ¿no? Como que fue un poquito ya quitar esa satanización de que el rock iba a pasar algo malo, que iba a haber actos vandálicos, todo eso, ¿no? Simplemente, pues, convivir y pasarla bien con tanto el público como los músicos. Bueno, las bandas de rock actuales hay cosas muy buenas, pero como siempre ha sucedido, no son las que se les apoya más. El rock ha tenido una postura independiente, que ahora se le llame indie, música indie es otra cosa, ¿no? El rock, la mayoría de las propuestas fue independiente. Lo que te comentaba hace rato de que se dan cuenta de que era un negocio fue a fines de los ochentas con el llamado rock en español. Pero que el rock en el llamado rock en español, el 70% eran grupos argentinos y españoles o chilenos. Y por ahí se colaron dos o tres grupos mexicanos, pues, porque empezaron a hacer un pop bien producido, ¿no? Que funcionó con la gente. Pero, pues, nosotros teníamos que luchar contra muchísimas cosas. Digamos que, en cierta manera, abrimos el camino para que ahora un grupo se pueda presentar hasta la esquina de su casa, hacer una tocada y no pase nada, ¿no? O que las mismas delegaciones los apoyen para hacer un concierto. Entonces, nosotros sí, vaya, las sufrimos bastante, ¿no? Y tenemos también el parteaguas de la tecnología. O sea, para poder hacer un concierto bien producido, ahora existen miles de cosas que antes no había. Entonces, hacíamos milagros con lo poquito que había. Y ahorita, pues, los chavos jóvenes tienen el acceso, uno, a las buenas, a escuelas. Como, eh, hay tres, cuatro, cinco escuelas que puedes aprender a tocar jazz, a tocar blues, a tocar rock. Otras expresiones musicales que estaban negadas. No podías estudiar eso más que poniéndole el LP en tu casa hasta que terminabas la aguja, ¿no? Para querer sacar una canción de Black Sabbath o de quien tú quieras, ¿no? Ahora los chicos tienen la gran ventaja que tienen el internet, tienen las tablaturas, tienen el audio, y tienen que, para mi punto de vista, tienen que ofrecer una música mejor. No lo he visto todavía, no he visto tampoco una propuesta tan interesante, ¿no? Que esperemos que se haga, porque, como te menciono, tienen acceso a todas esas posibilidades. Pues, para mi lo más importante que puedan hacer los músicos, en el rojo, en lo que tú quieras, es expresar lo que tienen dentro. Eso es hacer un trabajo original, que no podemos decir que sea un original 100%, porque en la historia de la música hemos visto que todos han copiado de todos, desde el periodo clásico hasta estos días, ¿no? Entonces, para mi, realmente, lo que vale es la creación de los grupos. Que digan, porque toda la gente tiene algo que decir, en este caso nuestra herramienta es la música, una letra bien hecha, eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Del lado de la creación. Ahora, que hay un vicio, ¿no? Desde los tiempos de Javier Batis y eso de tocar toda la música que estaba hecha, o hacer los covers, digamos, ¿no? Es muy padre que de repente hagas un cover, ¿no? Y te diviertas tocando una canción de un grupo importante, interesante, ¿no? Pero para mí es tan importante que puedan crear su música, ¿no? Bueno, pues pasamos por escenarios, ¿no? Con Delirium pudimos pasar por diferentes giras, también tocando en diferentes estados. Y vaya, pues, en qué cantidad de partes estuvimos tocando nosotros, en montones, ¿no? En cantidad enorme de, pues, todos los canales de televisión y tuvimos la fortuna de tener apoyos culturales y presentarnos en escenarios muy, muy fuertes, ¿no? Masivos. Hicimos cosas muy grandes. Una vez hicimos una tocada con muchísima gente, con el Grupo Real de 14, aquí en la Delegación Venustiano Carranza. Y, pues, eran tocadas gratuitas. Entonces, imagínate aquello cómo se ponía, ¿no? No había mucha opción y de repente algo grande se ponía de ambientazo. Y también vuelvo al apoyo de la UNAM. La UNAM también pudo darnos esa chance de hacer tocadas masivas muy interesantes también. Pues, actualmente, y digo, hace muchos años que toco con un compositor que se llama Rafael Katana. He grabado en sus últimos dos o tres discos. Y colaboro con él. Hacemos rock acústico, con rock urbano, más cercano al movimiento rupestre. Por otro lado, pues, tengo un trabajo de hace diez años ya, en el Grupo La Forja. Que es un grupo de danza y música de flamenco. Que hacemos una fusión de diferentes cosas. Y con ese grupo, pues, he estado trabajando muchísimo por toda la República. Y presentamos nuestro disco hace dos años. Un disco que le ha ido muy bien, afortunadamente. Y tenemos ya la propuesta para entrar a grabar el siguiente disco de La Forja. Este año, porque tiene que estar terminado en febrero. Y, por otro lado, pues, tengo la intención de hacer un disco solista. En donde no haya una clasificación exacta. Que si es flamenco, o si es rock, o rock progresivo, jazz. Simplemente en ese disco expresaré lo que yo soy. Y por todos los movimientos musicales que yo he pasado y he podido trabajar. Es los planes ahora. Porque también, por otro lado, pues, tengo a mis alumnos. Tengo que dar clases en la Escuela de Música DIM. Ahí con José Luis Domínguez. Ahí dirijo el ensamble de flamenco. Doy clases privadas. También aquí en el estudio tengo algunos alumnos. Es lo que hago actualmente. Bueno, pues, que el movimiento musical mexicano no se quede en un solo género, ¿no? Sino que puede dar mucho más. Y que vemos actualmente grupos y propuestas tan interesantes con diferentes fusiones. Que sí están reflejando el movimiento musical mundial. Hay cosas muy interesantes que lo que siempre ha faltado es un empujón. Un reconocimiento. Un apoyo de disqueras. Pues, ya sería algo difícil hablar de las disqueras porque el negocio se ha desplomado, ¿no? O sea, Internet cambió toda la historia de la distribución de los discos. Pero sí, el artista sigue colocando sus discos al final de los conciertos, ¿no? No tanto porque se haya un gran negocio, pero es importante ese compartir con la gente el trabajo. Y, pues, seguir adelante trabajando mientras nos dejen. Con esa libertad que podemos tener todavía. Ahí no nos pueden quitar las cosas o decirnos lo que hagamos. Hacemos lo que queremos. Y compartirlo con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!